Me está sorprendiendo mucho el nivel de tenis que veo, ¿no? Yo ya sabía un poquito que con esas edades, 14 años, ya empiezas un poquito a madurar tu tenis, pero me está sorprendiendo también incluso los sub-12, ya no solo por el juego, sino por cómo intentan hacerse con las sensaciones, con los sentimientos en pista, que es muy difícil, ¿no? Los ves fuera de la pista y son niños, y los ves meterse dentro y la verdad es que son competidores, ¿no? Dices, tienen 12 años.